Todos los días usamos un montón de objetos geniales y darnos cuenta que nos hacen la vida más fácil. Hoy en Hazte la Lista te lo contamos. Cremallera. Gracias a un inventor sueco, la cremallera empezó a utilizarse a principios del siglo XX para cerrar botas y bolsas para tabaco. Años más tarde el invento se dio a conocer en todo el mundo y actualmente una empresa japonesa fabrica el 90% de las cremalleras mundiales con más de 2 millones de kilómetros al año. Cerilla. Los fósforos o cerillas han alumbrado el camino de la humanidad desde el siglo X después de Cristo, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando los fósforos fueron totalmente seguros para la salud. Hoy en día las cerillas están en desuso, pero ¿a quién no la ha salvado de un apagón? Velcro. Según cuenta la leyenda, George de Mestral, un inventor suizo, descubrió lo complicado que era retirar el fruto de una planta del pelo de su perro. Al examinarla vio los pequeños ganchos y ¡pam! Zapatillas, ropa, mochilas, maletas y hasta los trajes de los astronautas. Tetrabric. La empresa sueca Tetrapak introdujo en 1983 el envase rectangular de cartón. El Tetrabric triunfó en todo el mundo y desde entonces la empresa domina el negocio de los envases de cartón. En 2010 se reciclaron 30.000 millones de envases en todo el mundo. Bolígrafo. En 1943 el húngaro Ledislaw Piró registró la patente del bolígrafo. El sistema del boli se le ocurrió al observar unos niños jugando con una pelota en un charco. El surco dejado por el balón le dio la genial idea. Solo en 2004 se vendieron 100.000 millones de bolis. Goma elástica. El inglés Stephen Perry lo patentó en 1845 y desde entonces la humanidad ha usado estas gomas elásticas para un millón de tareas. Desde sujetar el pelo, la ropa, abrir tarros, hacer un tirachinas o hasta para destrozar una sandía. Tan simples que valen para todo. Cinta adhesiva. En 1925 el norteamericano Richard Drew inventó la cinta adhesiva que se comercializó como Scotch Tape. Por eso en México se conoce por el nombre de Scotch, pero en España y Latinoamérica puede llamarse Celo, Fixo, Durex, Celoven o Tape. Tirita. Esta es la variante de la cinta adhesiva que ha salvado más vidas. Bueno, o al menos ha ayudado. La tirita la desarrolló el norteamericano Earl Dickson en 1917 al ver a su mujer taparse un corte con un aparatoso pañuelo de tela. Pinza. Nadie sabe cómo surgió este invento, pero lo cierto es que lo necesitamos cada vez que hacemos la colada. En 1853 David Smith registró la pinza y hoy en día las podemos ver de madera, de metal, plástico o como obras de arte. Clip. El noruego Johann Beller patentó este pequeño objeto en 1899 y desde entonces ha sujetado a la perfección todo tipo de documentos. Está tan bien diseñado que nos ha variado su forma. Además es uno de los productos más baratos de fabricar del mundo. Se puede pedir más. ¿Y tú? ¿Te sabes más objetos cotidianos que nos faciliten la vida?